Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. ...en la República Argentina, y lo anunciamos, y va a estar con nosotros, Víctor Hugo Sodero Nievas. ¿Cómo estás Víctor? Gracias por venir. No, un gusto, como siempre, compartir con vos es casi una necesidad y algo de aprendizaje. Bueno, es recíproco, es recíproco. Bueno, ¿cómo andan tus cosas por estos días? ¿Qué estás haciendo? No, mirá, ahora estamos en un viaje normal, de, digamos, de venir a Vierma cuando empieza la temporada, ¿viste? Claro. Pero bueno, coincidió con la inauguración del casino. Y Claudia hoy canta en el casino. Sí, hoy canta, sí. Y ellos tuvieron una línea muy sabia, me parece a mí, que es privilegiar a los artistas rionegrinos. Seguro. Entonces, los ponen en primer nivel a los artistas rionegrinos. Ahí está también el ensamble de la universidad, otros números, pero son todos locales. Seguro. Entonces, cambiaron el modelo y eso, bueno, preanuncia, digamos, un cambio en la dirección de la cultura. O sea, privilegiar a los artistas locales, regionales y hacer de ese centro de entretenimiento y qué sé yo, también un centro cultural. Seguro. Así que hay una materia muy, muy linda que antes no había. Acá hay muchos chicos formados y de muy buen nivel. Seguro. Entonces, creo que va a generar un espacio interesante. Si lo saben manejar bien. Seguro. Además, lo vengo diciendo todos estos días, no por el alguno que me escucha va a decir este, es reiterativo, pero uno tiene que ver el vaso medio lleno. Porque algunos medios acá titulaban más desocupados en Viedma. Por un lado, los trabajadores constructores, que es normal, es lógico, por una cuestión... Sí, cuando terminan las obras. Cuando se terminan las obras. Pero por otro lado, se abre una ventana para el gastronómico, para mucha gente que va a poder incorporarse a un sector laboral que Viedma no tenía demasiado tampoco, ¿no? Ese complejo tiene de contratación directa 150 empleados. Y de contratación indirecta, que es el conjunto de servicios que prestan los demás que van a estar dentro de ese sistema operativo, otros 150. Claro. O sea que está levantando 300 fuentes de trabajo privadas que antes no estaban en Viedma. Claro. Y además, digo, lo que significa un centro de convenciones. Porque muchos dicen que el casino es la timba, sí, pero tienes un hotel 513, una sala de convenciones muy importante que Viedma no la tenía, de hecho, ¿no? Claro. Y aprovechar la parte deportiva también. Claro. Acá hubieron dos iniciativas, una que fue exitosa y una que fracasó. La que fue exitosa es la del autódromo. Claro. Hoy Viedma está encripto en el automovilismo nacional porque tiene un autódromo. También se dijo lo mismo, ¿para qué queremos un autódromo en Viedma? Claro. Y sin embargo se equivocaron. El otro fue el hipódromo, el hipódromo salió mal o no se pudo continuar, no sé qué pasó, no es un tema que conozca. Pero, este, y sí, ahora nos estaría faltando la ampliación de la terminal aérea. Claro. Y la avenida de acceso a la ciudad. Seguro. Porque es escandaloso como está. Bueno, lo que yo digo, viene un empresario y cuando sale ahí ya se deprime. No, pero se puede hacer muy rápidamente eso con poca plata, no es una obra tan estresante. Yo creo que la oportunidad es con la ampliación del aeroporto. Seguro. Porque con un avioncito, cuatro o cinco días a la semana no abastecía acá las necesidades. Claro. Necesitas un avión, si hay convenciones, un avión exclusivamente para esa convención. Claro. Por chica que sea, tenés el complejo deportivo de Carmen de Patagones que es la cancha de golf. Claro. Al Cerro de la Caballada. Sí. Vienen de todo el país a jugar. Tenés el complejo de los pescadores que vienen de todo el país, también a Bahía de San Blas. Claro. O sea, si vos empezás a integrar todo lo que tiene la zona, la región, tiene un potencial enorme. Seguro. Bueno, de hecho, cuando viene el TC, vos ves que en el aeropuerto de Gordador Castelo los aviones privados es la cantidad que vienen, ¿no? Claro. Y bueno, ahí tenés la prueba. Seguro. Es decir que es una buena movida empresarial que, bueno, está en función del casino, pero el casino no es la última finalidad. Es una parte del negocio. Seguro. Y bueno, y después, lo que tenemos tradicionalmente del turismo nosotros. Uno de los puntos que se va a levantar, que yo me acuerdo que se hizo allá por fines del 80, que fue la bajada en la lobería. Te acordás que para bajar la lobería no se podía, no se podía, hubo que montar el ascensor ese especial. Claro. Y se hizo el complejo. Sí. Pero hasta que se desarrolló la lobería, la lobería pasaron 30 años. Tal cual. Y a veces con las resistencias de distintos sectores, ¿no? Y hoy puede llegar a ser un centro alternativo de visita de la gente por la lobería, por el movimiento de los bufólogos, todo esto que se llama nuevo centro de energía, que están capitalizados muy bien por el turismo. Ahora, veo que estás ampliamente informado de las cuestiones rionegrinas y viandones en particular. No, de todo. Claro, porque hay que seguir las cosas. Seguro. Son cosas públicas. Sí, seguro. No, no, no. No hay que apartarse de la huella, porque si no uno pierde el sentido también de la existencia. Seguro. ¿Qué pasa en Viedma? Y nadie te da una respuesta concreta. Claro. Y no es porque nosotros hayamos sido adictos al casino, porque yo nunca pise un casino y además tenía prohibido por mi actividad pisar un casino. Claro. Incompatible. Claro. Pero yo no lo veo así. Yo lo veo desde afuera con otra trascendencia. Aquí me voy a invertir semejante cantidad de dinero en Viedma durante siete años, un capital muerto, si no tuviera hecho un estudio previo de mercado con proyecciones. Yo estoy seguro de que mi viejo proyecto que era anexar el partido de Patagones a Río Negro, que nunca fue tan descabellado como se pensó alguna vez. Y cada dos por tres alguno lo impulsa nuevamente. Ya lo va a ver al corredor ese de Pedro Nuro para abajo bajando para Viedma a ocupar espacios. Claro, tal cual. Y va a integrar todas esas comunidades que están intermedias. Seguro, seguro. Y van a venir a Viedma porque va a haber algo que ofrecerles. Claro. Además, fíjate vos, el hecho de empezar con espectáculos también es un buen augurio. Pero implica que puede haber espectáculos toda la semana acá. Seguro. No de vez en cuando, cuando los artistas de Buenos Aires cumplen su ciclo de temporadas y quedan sin trabajo. Y ahí vienen. Y vienen a recorrer las distintas provincias. Claro. Ahora va a ser permanente eso. Seguro. No, no, yo lo veo positivo. Está bien. O sea, separo el juego que es un tema de educación, de conducta, de cuidado de los padres. Es decir, tiene una serie de reglas, la ludopatía, que hay que combatirla. Pero salvado eso, si vos integrás todos los demás, hacés un espacio de entretenimiento intercultural, tiene que tener mucha vida eso. Seguro. Y autónomo me refiero, ¿no? No han pasado muchos años, mucho tiempo, hablábamos de alguna chance recién fuera del micrófono. Pero, ¿vos creés que hubieses podido ser un buen gobernador de esta provincia? ¿Tenías un proyecto político para esta provincia? Sí, sí, claro. Creo que estábamos en el momento justo, además. Es como lo que me plantean muchos ahora con mi ley. Te imaginás vos que un peronista con mi ley no tiene nada que ver. Claro. Si querés, un picheto que está en el medio, con esta teoría del centro, de la fuerza del centro, tampoco. Hay que actualizar la política. Pero hoy no hay ningún dirigente en el peronismo que actualice la política. En ese momento, parecí yo, que venía con toda la fuerza de la juventud, 38 años, y hizo una actualización inmediata de lo que era la necesidad del cambio político. No podíamos seguir girando toda la política alrededor de Franco, ni de Constanzo, porque era un tema que estaba ya agotado en sí mismo. Estaba superado. Claro, estaba superado. Y lo había superado la elección de Alfonsín, justamente, en el 83. Entonces, bueno, apareció así una figura del interior, que era poco conocida, y muy resistida en las grandes ciudades. Te imaginás para nosotros hacer base de Meriloche, Roca, Chipolete. Sí, sí, era casi imposible. Era casi imposible, pero fue posible. Claro. Lo logramos. Pero, bueno... ¿Vos crees que hubo mucho dirigente peronista que no interpretó ese mensaje, ese momento? No, no lo interpretaron, no la vieron, como está de moda ahora la frase de Meriloche, y no la vieron. Claro. No la vieron, no la vieron, pero ni de cerca. O capaz que la veían y decían, a ver si ganamos tenemos que laburar, también era otra alternativa. Sí, había una parte que pensaba, como vos decís, había otra parte que pensaba solo en la estructura de pensamiento crítico del viejo peronismo. Claro. Si a mí de esta no me mueven, no me sacan. Claro. Y había otros que eran más maledicentes, que pensaban que si este tipo llega, nosotros no llegamos nunca más. Claro. O sea, saquemos de la escalera ahora para que se caiga. Seguro. Después buscamos otro pintor. Claro. Era un poco así el mensaje. Sí, sí. Este está muy bien escrito por Fernández, que era el consultor nuestro en ese tiempo, un consultor de Roca, que publicó un trabajo muy lindo en el diario Río Negro, hace un par de años atrás, sobre las campañas electorales, se llama, si lo crees o cualquiera del público que está escuchando lo puede googlear y buscar. Sí, sí. Y es muy lindo el trabajo porque analiza todas las campañas electorales en el periodo democrático, incluye, obviamente, la del 91. Claro. Este, sí, ayer estábamos recordando eso. Hay una generación que no nos conoce, hay una generación intermedia que nos conoce poco, y nos queda la generación de adultos mayores, de gente grande, que nos conoce en gran medida, digamos, sin hacer discriminación de partidos. No, no, tal cual. O sea, que nosotros tenemos el 70% del electorado que no nos conoce o nos desconoce. Y hoy esa deuda se salda con las redes sociales. No hay otra forma de pegarle al público, de entrarle al público, como se dice hoy, que no sea a través de las redes sociales. Y respetar el principio de autonomía de las personas, que no solamente de los estudiantes, es de todas las personas en general, cualquiera su actividad. Y en eso también tenemos que aprender un poco, ¿viste? Porque antes había una extrema dependencia partidaria, casi un principio de obediencia de vida, te diría. Y hoy eso, a la gente no le gusta ser dependiente de... Bueno, vos recordarás que durante muchos años y muchas oportunidades el tipo decía, voto por disciplina partidaria. Voto por disciplina partidaria, eso no, ese concepto no va a más. Bueno, quedó con el veto de días pasados, ¿no? Claro. Fue una clara evidencia. Claro, la disciplina no está. Pero más allá de eso... Esto no tiene ni disciplina partidaria, ni siquiera disciplina ideológica. Claro. Ninguna de las dos. Pero es cierto lo que vos decís, que en ese momento, 30 años atrás, fue disruptivo. Claro. A veces era un tipo joven del interior. Y armar a semejante lío en la provincia era disruptivo. Como es hoy, para una gran parte de la sociedad Millet, que todavía sigue teniendo un 40% de adhesiones. Así que yo creo que son fenómenos que aparecen muy de vez en cuando. No se aprovechó, volviendo a la pregunta tuya. Había un proyecto muy, muy, muy lindo, que se había trabajado durante largo tiempo y que yo había pergeñado personalmente. Teníamos una provincia que era un reloj a la par de lo que es hoy, porque no teníamos compromisos financieros. Menem facilitó las cosas liquidando regalías. Los que menos cobramos, creo que fuimos los de Río Negro, 500 y pico millones de dólares. Santa Cruz, todas las provincias patagónicas fueron premiadas con la asunción de Menem, de movida. Seguro. Y esos movimientos extraordinarios, más los fondos que venían del gobierno nacional, no fueron bien capitalizados. A mí también lo que me mató, y debo reconocer, es la astucia de Masachesi. Porque cuando ellos prorrogan la elección por 30 días, de julio a agosto, yo estaba viviendo en Roca, y yo digo, a mí me conviene, porque a mí las encuestas me venían dando una suba constante, permanente, de 2, 3% mensual. Yo digo, si esto sigue así, voy en alza. Terminamos, porque no vamos a tener mayoría en la legislatura, pero yo tenía hablado ya con Julio Salto, de hacer una alianza, digamos, lo que se llama ahora una coalición, en términos modernos. Una coalición de gobierno, y bueno, unificar las políticas. O el gran acuerdo renoirino de Beretinec. Sí, que después se hizo, lo hizo Soria. Claro. Pero eso se había pergeniado para ese momento. Claro. Entonces, bueno, Julio juntaba la tropa, éramos muy amigos con Julio, y juntaba toda la tropa y los votos de ese sector progresista. Claro. Yo mantenía el equilibrio dentro del peronismo, que siempre es un... Es difícil. Entre un poco el centrismo, la derecha y la izquierda, los más progresistas, y con eso íbamos a tener mayoría para gobernar. Estaba todo bien pensado, políticamente. Y después, bueno, éramos todos jóvenes en ese tiempo. Así que bueno, quedó todo en la nada. Y los dirigentes que tuvieron lo que se llamó un poco la conspiración contra la candidatura de Soroñivate, tampoco llegaron. No, seguro. Porque, bueno, llegó uno solo y tuvo mala suerte. Pero eso lo dejamos para la historia, no para la política. Claro. Pero, bueno, la metodología era más o menos la misma. Buscar una alianza con otros sectores y uno no se podía gobernar en Río Negro. Hoy la política de alianza, fíjate vos, que es lo que se ha impuesto en todo el mundo. Sí, sí. En Europa particularmente y en todo el mundo. Hoy no se puede gobernar. Y no se puede gobernar ni trabajar sin redes sociales. Claro. Que vos fuiste uno de los pioneros en ese tema, por lo menos acá en la región, Vierma, Patagones. Pero que hoy es indispensable. Hoy no se puede trabajar sin ninguna herramienta. No, totalmente. Y además tenés que... La tarea de organizar, fíjate vos, que las grandes obras que se están comentando ahora, de los autores centristas, digamos, los del centro, como Da Empoli, que vino la semana pasada, el mago del Kremlin, los ingenieros del Cabo, todos ellos trabajan con los extremos. Seguro. O sea, son mileístas o son izquierdistas. A full. A full. En el centro no quieren que exista nada. Claro. O sea, que lo que está haciendo Milei es tratar de liquidar a los peronistas blancos. No conocen los grises. Esos no conocen los grises, blanco o negro. Sí. A los trampistas, digamos, si querés, un modelo más grande, se están manejando así. Y de esa forma dialéctica, de contradicción permanente, y de sube y de baja, se va conformando, digamos, una nueva masa electoral. Que no está con vos a perpetuidad como estaba antes en los partidos. No, no se acabó. No se les exige la fidelidad esa. No. No, nada. Simplemente la adhesión. Y de hecho, si vos mirás las alianzas de Río Negro, están todos en todos lados. Claro. Han cometido cada uno en cada lado. Y en algún momento desaparecen. Claro. Dejan de existir. Bueno, esa es la nueva política. Claro. Hoy haría falta un dirigente de Río Negro que reencarne esa nueva política. Claro. Trabajen con ese liderazgo. Con ese liderazgo, con esta idea. Pero no lo hay. No. No lo hay. Ahora, vos que tenés tanto camino recorrido, hoy contaba a Parisi, cuando le conté que ibas a venir, le contaba a la audiencia, de tu reconocimiento cuando fuiste diputado nacional, fuiste premiado, fuiste presidente de su primer tribunal de justicia. Sí, cinco años, cinco mandatos. En mi opinión, te cagaron los peronistas, que si ganaban, iban a tener que laburar ellos, y no tenían muchas ganas de laburar. Sí, no tenemos muchas dudas de eso. Claro. Pero bueno. Pero hay que reconocer la astucia de Massaché, si yo siempre la conocí. Y el radicalismo, eso fue especialista también. No, porque cuando hicieron el golpe en Roca, yo estaba en Roca, como te decía, vivía en Roca, y fue el asato al banco, la verdad que fue. Está bien, tenían apoyo nacional y cobertura. Sí, seguro. Era parte de todo. Pero se la jugó. Se la jugó. Y le salió. Había que salir. Sí. Seguro, seguro. Pero te decía, vos escuchás ahora en estos tiempos que algunos dicen, culpa de mi ley, culpa de mi ley, o culpa de la política. Y la verdad, yo no sé si estoy tan seguro, si todo es tanto culpa de la política. Porque cuando vos te pones a analizar esta Argentina, por lo menos de los últimos 40 años, hablemos de los tiempos democráticos, creo que la sociedad tiene gran parte de culpa de donde estamos. La política contribuyó, porque el político tradicional de saco y corbata se creyó que siempre iba a poder embaducar al electorado, haciéndole una propuesta que después se lo cumplió o no eran dos mangos aparte, pero que el tipo le creía. Un día no le creyó más y buscó una alternativa y recayó a mi ley, que algunos lo ponen como que es un buen líder natural y que va a llevar al país adelante, y otros lo quieren sacar rajando. Pero el contexto de esto es, a mí me parece que la sociedad argentina de alguna manera llega a esta situación. ¿Y por qué? Una sociedad que valora a un Tinelli que productivamente o culturalmente no representó nada. Valora a un Marley que el tipo construyó su riqueza y su presencia en la farándula por ser torpe. Y bueno, te podría enumerar tantas cosas como un gran hermano, digo, la sociedad ha ido construyendo determinados modelos, que es también lo que la pinta del corpontero cuando después le decís, ¿a quién votaste el domingo? El tipo va a votar a las 8 de la mañana porque después se va a pescar y dice, no, voté la primera que encontré, que no se informa, no sabe de qué se trata, pero después se queja de lo que tiene. Entonces me parece que cuando le echamos la culpa solamente a la política, no es tan solo la política, es el conjunto, por lo menos es mi sensación, no sé cuál es la tuya. Sí, es correcto. Hoy hay una gran masa del pueblo que ha hecho una transferencia espiritual a todo lo que son la suma de las iglesias evangélicas y protestantes. Es decir, una gran masa del pueblo, como dice la marcha peronista, se ha ido transfiriendo naturalmente a esos espacios, donde han encontrado protección, ayuda, compañía, solidaridad, compañerismo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es un fenómeno de miles, de miles en todo el país. No es de acá. Acá en Río Negro está muy fuerte el movimiento. Y es más como una constancia ideológica, por decirlo como es impresionante. Pero acá en Río Negro está muy fuerte ese movimiento. Detrás de la crisis de cada partido viene la necesidad de ir reabsorbiendo todo eso. Es como el ejemplo que yo siempre ponía cuando daba los cursos de capacitación, la rueda de la bicicleta. Tiene 200 rayos. Si vos permitís que cada uno de los rayos te lleve una porción del electorado, va a terminar en un pueblo o en una ciudad con 200 movimientos distintos. De hecho, si vos analizás, mirá, en Vierma, Patagones, la importancia de la actividad deportiva. Dejemos lo cultural de lado, porque ahora tenemos dos universidades. Vierma podría definirse como una ciudad universitaria a partir de ahora. Y que lo es, obviamente. De hecho lo es. Antes no lo era. También la universidad captó una parte de esos recursos humanos que andaban dispersos y antes iban a los partidos políticos. Ahora no. Prefieren hacer su carrera, sus estudios, sus enseñanzas, sus capacitaciones en una universidad. No estar acá perdiendo tiempo en una unidad básica o en un comité. seguro. Y pongo los extremos. Los que están en una intelectualidad pura y los que están acá con la base del pueblo, digamos. La gran masa del pueblo. Y entonces se dan estos fenómenos y a eso le suman la tecnología, los jóvenes, con todas las herramientas digitales que manejan a partir de los 6, 7 años. Claro. O sea, los 13 años ya están el ludo pateado, como digo yo. Claro. No necesariamente tienen que jugar, pero es tanta la información que tienen en la cabeza, que les estalla la cabeza. Oye, hoy esto tiene que ver mucho también con los procesos judiciales y con el sistema judicial. Cómo tratar todos estos casos de gente que vienen tan revolucionada, con la cabeza tan adelantada y no tienen el piso de formación mínima para poder resistir el embate que viene desde adentro y desde afuera. Seguro. Es terrible el cambio que se está dando y lo rápido que es. Entonces nunca los dirigentes llegan a tiempo. Viste como que vos estás esperando Seferino y nunca llega a horario. Claro. Es un ejemplo de la comarca, pero que define todo, digamos, ¿no? Sí, sí. El chofer hace el máximo esfuerzo, pero viste, algo pasa en el camino. En el camino. Claro. Un semáforo que se traba. Claro. Y bueno, y esto es así la política de hoy. Seguro. Entonces, si pudiéramos regenerar una dirigencia que se capacite en estos términos, con esta visión amplia, sin atosigar a la gente, sin cansarla, y proponiéndole cosas, que es la otra cosa que se ve. Yo sigo mucho el Congreso apasionadamente, no solamente la tarea de Pichetto, que siempre me interesa en particular. Después de haber estado 30 años juntos, me interesa lo que hace y lo que dice. Si no, del conjunto de los legisladores. Y uno ve un balance muy negativo. Vos me hablabas de esa décora del 92, en la que yo fui reconocido, pero fíjate la cantidad de años que pasaron. Y el Parlamento ha venido en un nivel de franco descenso. Sí. Bueno, viste lo que dijo Carrió. Sí. Que a veces los gatos lo veían los pasillos y ahora lo ves en todas las bancas, ¿no? Claro. Sí. Y la verdad que la caída intelectual es muy grande, muy notoria, y en términos generales expresa la sociedad también. Claro. Es una extracción de la sociedad. ¿Quién los eligió? Claro. Alguien. Bueno, es lo que pasa. Es lo que te planteaba al principio, ¿no? Claro. La cuota de responsabilidad social que hay en todo esto, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, yo creo que el peronismo está en una crisis que podríamos llamar siempre terminal, pero hay una, digamos, una ley para mí que no se explicó bien, porque Daniel Paul tampoco lo explica bien, ni en los ingenieros de CAO, ni en el mago de Krelny, que es que la crisis está en la dirigencia. Es una teoría vieja de la política. Pero está la crisis en la dirigencia, es decir, está la crisis en la dirigencia sindical, en la dirigencia empresarial, en la dirigencia política, en todas las dirigencias que están pre-constituidas. Claro. ¿No? Sí, sí, totalmente. Y en todas hay que ir aplicando modelos correctivos. Claro. O sea, esto es decir, como si fuera, digamos, una gran conquista, no se puede gastar más de lo que se tiene o de lo que se produce. Es uno de los primeros apotecnos del peronismo, como lo decía Perón. Tal cual. Lo decía a revés, cada uno tiene que producir por lo menos lo que gasta. Claro. ¿No? No se estaba pensando en el clientelismo o en el cuenta-propismo a este dependiente del Estado. Se estaba pensando en un modelo de sociedad integrada, donde la gente tenía trabajo, donde había producción, donde había integración social, había valores, principios, había un montón de cosas más. Hasta ideología. Y hasta ideología. Algunas al extremo. No, bueno, pero las había. Las había. Las había. En los partidos nacionales en general siempre funcionó así. Claro. Pero bueno, yo creo que hay que adaptarse a los nuevos tiempos, Raúl. Hace falta que aparezcan dirigentes que tengan la capacidad. Que sean ayornados. Sí. Tienen que terminar. La política... Yo una vez en un reportaje te dije que el peronismo era pasión y traición. No sé si vos te acordás. Sí. Pero la política además es el arte de lo bueno, de lo bello y de lo justo. Y también del reconocimiento de los demás. El dirigente que apunta, digamos, a una sociedad más justa tiene que partir de la idea de un hombre justo. El que dice... El que habla de lo bueno tiene que partir de la idea de una sociedad donde el primer motor, el más importante, sea la sociedad, no el individuo. Yo no quiero el cargo por el cargo para salvarme o para vivir mejor. Tengo que estar al servicio de la comunidad. Y lo bello y la belleza es lo que engrandece el alma. Lo que te hace grande como persona. Poder ser una persona reconocida, estar en tu ámbito, compartir, discutir, tener la libertad de pensamiento y de acción, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que se viene programando hoy. Los yanquis lo definían en un apotermos muy simple cuando trataban la libertad de expresión. Esta tarea en la que vos estás. Decían, ninguna ley. ¿Qué se puede hacer para garantizar la libertad de expresión? Ninguna ley era la respuesta. Dejá la Constitución y que opere el sistema. Segura. Porque cuando vos reglamentás empezás a acuartar derechos. Totalmente. A limitar derechos, de alguna manera directa o indirecta. Así que, bueno, en la política debería ser igual. O sea, y el peronismo lo tuvo, el peronismo lo tuvo porque siempre se predicó la libertad de las asociaciones intermedias, de los núcleos intermedios que eran los que articulaban para que los dirigentes pudieran llegar. Hoy eso está roto totalmente. En el sindicalismo pasa lo mismo. Sí, sí. En el sector empresarial, en todos lados. En los medios están en franca decadencia también. Sí, también. Todo eso ha dejado de cumplir una etapa importante y ahora viene otra. Seguro. Bueno, veremos qué pasa porque una cosa es la medición teórica, lo que uno estudia, y otra después lo que pasa en las distintas localidades, en los pueblos, en las ciudades. Pero estamos transitando, lo que queda claro, Raúl, que estamos transitando esta nueva etapa de la política. ¿Cómo corresponde? No va a volver a ver la política vieja. Eso olvidaste. No voy a insistir nunca más. Tal cual. Como siempre, un gusto hablar con vos. Te agradezco que hayas venido. Igual para mí. Así que cuando vuelvas a Viedma, ya sabes que podés... Sí, vengo a Signos. Venís a Signos. Porque son los signos de los tiempos estos. Exactamente. Porque marca esta radio. Claro. Esto no te van a pagar porque estos son recontrarratas. Te acaban de tirar un título y van a ser un separador con lo tuyo. Algo van a hacer porque esto solo piensan en la plata. Esto no tiene ideología. No tiene ideología. Bueno, pero... Esto es lo más parecido al peronismo que te cago a vos. Esto solo piensan en la plata. Víctor, un gusto de que hayas venido. Bueno, gracias. Gracias por todo. Gracias por venir. Paso por aquí Víctor Rúgoso de los Nievas. Gracias.